Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, esto es con el diario del lunes. Estamos abriendo esta redacción de Diario Perfil y Revista Punto a Punto para compartir con ustedes los últimos datos. Por supuesto, Argentina y Córdoba también atravesada por las elecciones legislativas 2021. Hoy vamos a estar hablando muchísimo de eso, compartiendo con ustedes todos los datos centrales, hablando mucho de política, también las repercusiones en la economía. Tenemos la portada y la edición del diario Domingo para comenzar a hablar, para abrir este con el diario del lunes. Bueno, comienzo presentando a los compañeros de Diario Perfil y Revista Punto a Punto. Me quedo con María Esther Romero, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, Coti. El diario del lunes quedó atrás. Sí, justamente hoy, ¿viste, no? ¿Cómo está? Hoy, el diario del domingo, ya quedó atrás. Pero sí podemos hablar con el dicho que decimos nosotros, con el diario del lunes, hoy se pueden hablar muchas cosas, ¿no? Exactamente. José Busaniche, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Coti, muy bien. Pasó el 14 de noviembre, por fin. Pensamos, ¿no? Estamos vuelta a la página. Damos vuelta a la página, hablamos de elecciones, pasó, hablamos muchísimo de la campaña electoral, de todo lo que venía de las elecciones generales que ya llegaban rumbo al 14 de noviembre y, finalmente, 15 de noviembre, para hablar con los resultados de con el diario del lunes. Si les parece, vamos a arrancar ya mismo con los ganadores, con uno de los ganadores de Córdoba que están aquí presentes, compartiendo con nosotros, les agradecemos. Y los presentamos ya mismo, Luis Juez, Rodrigo de Loredo, bienvenido nuevamente a con el diario del lunes. ¿Qué haces, Coti? ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches, ¿cómo te van? Buenas noches. ¿Cómo están después de este día largo e intenso? Descansados, descansados. Sí, se los ve, se los ve en la cara, ¿eh? Sí. Se han venido uniformados también. Estamos para laburar en Walking Dead, de extra, sí. Ayer era Batman y Robin, ¿eh? No, este dijo, si vengo, porque yo dije una vez One Day y Cardi no estaba bueno el ejemplo. Me decían, pero se pelearon ahora. No, se lo consiguen en Dubai. Van y vienen ahí, ¿eh? Seguime el tema, no me lo larguen. Vi unas fotitos ahí por redes sociales donde estaban Batman y Robin, bien ejemplificados, ustedes también. Bueno, ¿cómo han recibido el resultado? ¿Cómo vieron acuerdos en este día lunes? ¿Qué repercusión? Bueno, lo recibimos con muchísima alegría. La verdad, estamos muy contentos. Sabemos que la Argentina está viviendo un momento muy difícil, muy difícil. Que la reacción del gobierno no ha sido buena. Esperábamos otra cosa. El gobierno, lamentablemente, siempre prefiere esta idea de que cambiar sus políticas porque la gente se expresa en las urnas, lo entiende que es una señal de debilidad. Eso esconde un comportamiento muy autoritario, ¿no? Siempre el kirchnerismo hizo gala de eso, como que en sus momentos, cuando tiene reveses electorales, redobla o profundiza sus políticas. Sabemos que la gente tiene más incertidumbre todavía. La crisis económica y social es verdaderamente grave. Pero bueno, nosotros nos damos, por lo menos hoy, agotados o como fuera, nos damos la licencia de estar muy contentos porque trabajamos mucho en la campaña. Fueron 90 días muy intensos, recorrimos toda la provincia. Contentos porque pensamos que el argumento que transmitimos la gente lo tomó como válido. Contentos porque si es una elección que es histórica, me preguntan si pensamos hacer una elección histórica. No, yo nunca pensamos, no tenemos esa broncemia. Pero bueno, hoy leí un informe que desde el 83 a la fecha no había una elección parlamentaria que tenga más de 50 puntos. Estuvo un 54% de cordobeses que nos acompañaron. Y llenos de responsabilidad para corresponder a ese mandato. Ahora, ¿por qué ese 54% fue un voto bronca al gobierno nacional, digamos? ¿En ustedes identificaron a la oposición verdadera o piensan que es una especie de cheque en blanco que les puede dar aire para más adelante y pensar en otros proyectos, incluso acá en la provincia? El gobierno y el gobernador y el intendente les visitaron su gestión. Se cargaron al hombro la campaña. Había pasado la PASO, en la PASO no habían tenido participación. El resultado de las PASO los amarrió. Decidieron salir a previsitar su gestión. Gastaron fortuna. María Ester hace muchísimos años que yo milito y nunca había visto una campaña con tanta plata en los barrios, con tanto reparto, con tanto clientelismo. Y se cargaron al hombro. La campaña dejó de ser ella y pasó a ser de él. Él dijo que había que votarla a ella porque era la forma de acompañarlo a él. Giró toda la campaña a 180 grados en ese sentido. Y la gente se ve que no estaba muy conforme ni con ella ni con él. Y lo expresó con claridad. O sea, claramente, si vos sumás los votos que sacó Schiaretti, la gente de Schiaretti y ellas con 24 puntos y 10 que sacó el Quinerimo, tenés los 34 puntos del perónimo. Probablemente a la gente le gustó que la oposición tuviera toda junta. Le gustó el acuerdo que hicimos y la forma que lo expresamos. Los dirigentes que pusimos en la lista. Un cúmulo de factores. No hay un solo factor. Pero claramente la gestión del gobernador y del intendente decidieron previsitar el 14 y el 14 la gente no solamente... Lo que era una elección nacional para elegir senador y diputado, ellos la transformaron en una elección local. Pero fue una decisión del oficialismo. Y bueno, la gente votó en contra. ¿Quieren que veamos un fragmentito de las palabras de ustedes mismos ayer? Para que repasemos lo que venían diciendo, lo que dijeron en ese momento donde ya salieron y compartieron con la militancia y con todos los que estaban allí. Lo vemos. Solo estamos llamados a ponerle límites a un gobierno y de ser una gatilla de equilibrio institucional. Que hoy arranca un sueño, es un sueño de defender la Córdoba siempre los 365 días del año, todo el tiempo, las 24 horas, no cuando viene un proceso electoral nacional para ver cómo hace para diferenciarte. Que hoy le íbamos a contestar al presidente con las urnas y la gente de Córdoba le contestó con las urnas. Los cordobeses no nos gusta que nos ofendan. Hoy hemos ganado el apertura. Y vamos, 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 vamos por el clausura dentro de dos años. Bueno, vamos, vamos por el clausura dentro de dos años. Ya no hay más apertura de clausura, pero bueno, eso denoto mi edad, viste, ahora. Te van cambiando chiquitapia, no sabes cómo se llaman, ni sé cómo se llaman campeonatos. Juez, ¿cómo gestionan el triunfo hacia adentro de la coalición para que, digamos, no quede en sueño? ¿Cómo van a trabajar eso, no? La gestión para que sea algo más concreto que este triunfo y no quede en ese triunfo legislativo. Nosotros hemos armado un gran equipo. Ha dado muy buenos resultados. Hemos juntado lo mejor que tenía el PRO en Córdoba, lo mejor. Tipos con un compromiso, mujeres con un compromiso, con una gana de comerse la cancha, con un radicalismo conducido por Rodrigo y los intendentes radicales con altísimo nivel. De compromiso, de voluntad, de volver a discutir el poder. Eso a eso se sumó después de las PASO la conducción partidaria con el presidente del radicalismo en la cabeza. Eso también dinamizó absolutamente la estructura completa del Frente Cívico, le dio una energía. Y eso armó un equipo que fue, en la medida que iban pasando los días, iba generando mayor empatía con la gente y creo que el resultado está ahí. La gente le gustó, le gusta vernos juntos, quiere que estemos juntos, quiere que trabajemos juntos, quiere que nos carguemos los problemas de ellos y lo hagamos con responsabilidad. Así que, ¿cómo vamos a administrar eso? Bueno, supongo yo que tendremos que hacerlo con mucha mesura, con mucha altura, con mucha prudencia, con mucha inteligencia, con mucha generosidad. De hecho, el último tramo de nuestra campaña era para tratar de meter el sexto diputado, porque entendíamos que era muy importante para nosotros sentar en la banca de diputados a una mujer del interior, una joven dirigente radical, que nos iba a ayudar a prestigiar. Y, bueno, el esfuerzo de la campaña en los últimos 20 días se centró en ese tema y nos dio resultado. ¿Cuál es la repercusión o la idea que ustedes tienen con respecto a este llamado al diálogo que habló el presidente, llamando al diálogo a todos los que conforman la Cámara de Diputados de Senadores? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Tienen disponibilidad para sentarse, para dialogar? Siempre, siempre, juntos por el cambio, entiende que tenemos un diagnóstico hace muchos años de que Argentina necesita articular un conjunto de políticas que se sostengan en el tiempo, que nos den previsibilidad. Un país que carece de estrategia, un país que zigzaguea de una punta a la otra, ese es el problema casi que te diría histórico de nuestro país, siempre predispuesto. Pero es muy difícil cómo viene planteada la cosa. ¿Qué temas, por ejemplo, podrían ser los ejes para un acuerdo? Bueno, pero déjame terminar esta idea, ¿no? Vemos que Alberto termina la elección, transmite un mensaje a través de un teleprompter, diciendo algo más o menos por el estilo que me preguntas vos, a las dos horas cambia un giro de 360 grados en su discurso, como viene haciendo permanentemente, convoca a festejar un triunfo. La Argentina no está para festejar nada, estuve justificándome de que estaba contento recién. No está para festejar nada. Más a la otra vez con una gacetilla, nos invita a un debate muy poco serio. Entonces, hemos resuelto una serie de tópicos, si se quiere, nosotros ante esta discusión, que viene hace tiempo. Primero que el frente coalicional del frente de todos, se tiene que ordenar ellos, y tienen que hacer una propuesta que tenga jerarquía y entidad institucional. Los debates se tienen que hacer en el Congreso de la Nación. Los países que han articulado consensos con previsibilidad, lo han hecho a través del Parlamento, porque entre otras cosas eso da transparencia, permite que opine el periodismo, la sociedad civil, no un acuerdo que te invito a la Quinta de Olivo, y no sé si después desconozco esa reunión, o escojo quién se reúne con quién. Segundo, dentro de lo que se tiene que discutir, no puede haber de ninguna manera una cuestión vinculada a una agenda judicial de Cristina, lo decimos frontalmente, porque sabemos que atrás de muchas decisiones del gobierno, hay la búsqueda de resolver una agenda judicial que se tiene que resolver en la sede que corresponde habitualmente. Tercero, nosotros, en la medida que están esas condiciones, ¿predispuestos a discutir un acuerdo? Absolutamente. Si la propuesta es, vamos a bajar impuestos en la Argentina, cuenten con nosotros. Si la propuesta es, vamos a poner sobre la mesa la problemática educativa, y vamos a tratar de hacer un acuerdo intergeneracional, la OCDE ha llamado la situación educativa argentina como catastrófica, entonces, cuenten con nosotros. Si están dispuestos a debatir cuestiones vinculadas a modernizar la legislación laboral, cuenten con nosotros. Bueno, pero nosotros necesitamos que haya serie en el planteo, que no haya temas que no estén vinculados a los problemas estructurales de la Argentina, y la opinión nuestra va a ser una opinión que no va a ser la de Loredo, la de juez, que individualmente nos demos. Va a ser una opinión que el Frente Coalicional tome con sus mesas, institucionalmente, unificando un criterio. Volviendo un poco a la dinámica adentro, de Juntos por el Cambio, el 54% que logran ustedes en Córdoba, ¿cómo deja al partido cordobés, a Juntos por el Cambio, dentro de la escena nacional? Los tienen que tener en mejor consideración, en mayor consideración, desde Buenos Aires. Digo, ¿se puede mover el headquarter de Capital Federal a Córdoba? ¿Qué piensan? Con Luis nos hemos propuesto hacer un aporte a Cambiemos, a Juntos, que tiene que ver con un aporte de darle una perspectiva y una mirada mucho más federal. Autocríticamente lo decimos, porque nosotros yo integramos ese Cambiemos del pasado y nos parece que tenía una mirada bastante porteño-centrista, ¿no? Entonces, las PASO fueron un ariete, fueron una instancia muy interesante, nació un Cambiemos distinto. Nosotros con Luis estamos dispuestos a darle esa impronta, ese aporte. De hecho, ayer nos convocaron como para que el triunfo de Córdoba, que ha sido rotundo a nivel de vuelta, a nivel nacional, ha sido muy importante, si viajábamos a Buenos Aires. No nos parecía a nosotros. Para la reunión de hoy y para anoche también. Mirá la concepción. Queremos contribuir con hechos simbólicos también. Nosotros estamos para defender ante todos los intereses de la provincia de Córdoba. Bueno, les voy a invitar a una breve pausa aquí con el diario del lunes. Ya volvemos. Se quedan ellos con nosotros un ratito más. Sí, claro. Bueno, volvemos en un segundo. No. 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 Gracias por ver el video.